Hola amigos, hoy es jueves primero de septiembre de dos mil veintidós. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque encontrar al Señor es encontrar el propósito y sentido de todo lo que hacemos. Escuchemos. Hay frases de Cristo que nos quedan profundamente grabadas, estoy seguro. Por ejemplo, esto que nos dice el Señor, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es una frase tan bella, tan profunda, y sobre todo es una frase que describe lo que fue Cristo, lo que es Cristo, porque Él sigue siendo el gran servidor de la gloria del Padre y el gran servidor de nuestra salvación. Y les estoy contando esto, mis amigos, porque en la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, capítulo 3, perdón, San Pablo nos presenta como la otra cara de ese mensaje. Puede decirse que esa otra cara es esta. ¿Cómo debemos tratar nosotros a nuestros líderes? A ver, que el Espíritu Santo me ayude para expresarme. San Pablo le pide al líder, al líder le pide, no se crea gran cosa. Usted es un servidor. Eso le pide al líder. Pero ¿y al resto, al pueblo qué se le pide? ¿Cómo tenemos nosotros que tratar a nuestros líderes? Eso nos lo enseña San Pablo en los breves versículos de la primera lectura de hoy, primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y la respuesta que da Pablo, yo creo que puede ser un poco sorpresa para nosotros. Porque básicamente lo que dice San Pablo es pues lo mismo de Cristo. Ellos, los líderes, están al servicio de ustedes. Pero Pablo lo dice de un modo como tan entrañable, tan simple, dice, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Qué significa todo es de ustedes? Quiere decir que esa persona que te evangelizó, ese sacerdote que te predica, ese gran líder que te llamó la atención por su oratoria en un congreso, ese cantautor católico que te impacta, es un regalo de Dios para ti. Pero es un regalo que te da Dios para que tú te encuentres con Dios, para que tú te encuentres con Él. Entonces no lo idolatres. No idolatres al que Dios te dio. Porque fíjate que en el fondo nuestros pecados, bien lo dijo San Agustín. San Agustín definía el pecatum, el pecado, como a vercio a Dios et convercio ad criaturas. Es decir, darle la espalda a Dios y volverse hacia las cosas que Dios nos dio. Esa es la idolatría. ¿Para qué te dio Dios un amigo, una amiga? Para que te encontraras con Él, no para que la idolatraras, no para que lo idolatraras. ¿Para qué te dio Dios un gran sacerdote que es un buen confesor, que es un gran líder? Para que te acercara a Dios. No para que tú lo idolatres. Porque cuando tú empiezas a idolatrar al sacerdote, terminas peleando con el obispo. No idolatres al sacerdote. No idolatres a ese cantautor. No idolatres a ese predicador. No idolatres a ese monje. Todo te lo dio Dios. Es lo que nos está diciendo San Pablo. Entonces, fíjate que aquí se complementa esa enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Cómo tenemos que ser los servidores? Pues tenemos que ser así, servidores. Eso es lo que tenemos que ser, servidores. ¿Y qué significa ser servidores? Poner a Dios en primer lugar. ¿Y cómo tiene que obrar el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene que obrar reconociéndonos a nosotros como servidores. Es decir, reconociéndonos a nosotros como regalo de Dios. Y esto nos ayuda muchísimo para evitar peleas tontas. Ah, que yo prefiero a Juan Pablo II versus Benedicto. Que yo prefiero a Benedicto decimosexto versus Francisco. Esas preferencias, en general, lo único que hacen es daño. Déjate de estar prefiriendo a un papa por encima de otro, a un obispo por encima de otro, a un sacerdote por encima de otro. Tú más bien piensa, si Dios me dio a este papa, si Dios me dio a este obispo, si Dios me dio a este sacerdote. Bendito sea el Señor. Recibo como un regalo de Dios lo que venga a través de ese hombre o de esa mujer. Leyendo con detenimiento la biografía de mi amiga de Siena, Santa Catalina, me enteré, bueno, esto ya fue hace años, que hubo gente que empezó a idolatrarla a ella. Ella no quería eso, por supuesto. Todo es de ustedes. Todo se lo dio Dios. No los idolatren. Todo se lo dio Dios. Todo es de ustedes. Y ustedes, acuérdense que son de Cristo, que nos adquirió su sangre. Y Cristo es de Dios. A Él la gloria y la alabanza por los siglos. Amén.